1. Un experto real ha dicho que la monarquía se ve un poco gastada ya que quedan dudas sobre si asistirán el príncipe Harry y el príncipe Andrew. El rey Carlos se encuentra en una posición imposible con el príncipe Harry y el príncipe Andrés amenazando con mancillar la coronación si asisten a la ceremonia histórica, afirmó un experto real. Nigel Cawthorne, autor de Prince Andrew, Maxwell and the Palace, dijo que la monarquía está un poco gastada. Según los informes, se le ha dicho al personal del Palacio de Buckingham que planifique que el duque y la duquesa de Sussex asistan a la coronación del rey, pero esto aún no se ha confirmado públicamente. Meghan, duquesa de Sussex, y el príncipe Harry, que han comenzado a usar los títulos de príncipe y princesa para sus hijos en una alineación con el palacio al respecto, aún tienen que confirmar si asistirán a la ceremonia del 6 de mayo. También hay dudas sobre el papel que el príncipe Andrew puede desempeñar en la coronación, dado que ya no es un miembro activo de la familia. Se produce después de que el duque de York resolviera una demanda civil estadounidense con Virginia Jufre, quien acusó a Andrew de abusar sexualmente de ella cuando era adolescente. Andrew negó repetidamente la acusación y no admitió ninguna irregularidad en la resolución del caso. Pero el caso judicial, así como las acusaciones de Harry y Meghan contra la familia real en su serie de Netflix y las memorias del duque de Sussex, Spare, han puesto al rey en una posición difícil en relación con la coronación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.